¿Han podido cumplir con la entrega de los uniformes a los estudiantes ya previo a que ya el día 20 inicia el año escolar y los uniformes no se han entregado aún? Mira, las instrucciones que hay es de que nadie compre uniformes, que el ministerio lo va a aportar. Y ayer salió un comunicado de que a partir de hoy, hasta la próxima semana, se estarán entregando ya los uniformes. Hoy comienzan en Santo Domingo a entregarse y me supongo que ya a partir de la próxima semana estarán en el resto del país. Pero nosotros estamos orientando a que nadie compre uniformes porque realmente los uniformes son gratis. Es más, ayer escuché decir que se está orientando a que los poros que se les den, estos uniformes no deben trabarse con cloro porque se dañan. Pero nadie está facultado para cobrar ningún centro en ninguna parte. Esos uniformes son gratis. Hay padres que han estado denunciando que los han enviado a ciertas tiendas aquí a Santiago a comprar esos uniformes y que eso les cuesta 2.400 pesos. Bueno, que denuncien esos centros porque realmente están contraviniendo las disposiciones que hay. No compras de uniformes. Los uniformes de este año son gratuitos. Y hasta que no se les den a los padres que no compren uniformes porque el ministerio se los va a donar. Esas son las orientaciones que hay y nosotros nosotros incluimos ellas. Gracias. 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 Gracias.